Venid fieles todos, entonando himnos, venid jubilosos a Belén, venid. El apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio, mes de diciembre, mes de la Sagrada Familia, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecilla del día, vamos juntos en familia a honrar a Nuestra Señora María Santísima, al glorioso Patriarca San José y al dulcísimo Niño Jesús. Te invitamos a que vivas junto con nosotros este tiempo de Adviento y Navidad, porque el amor todo lo puede. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración Inicial María, Virgen del Adviento, esperanza nuestra, de Jesús la aurora, del cielo la puerta, madre de los hombres, de la mar estrella, llévanos a Cristo, danos sus promesas. Eres Virgen Madre, la de gracia llena, del Señor la esclava, del mundo la reina. Alza nuestros ojos hacia tu belleza, guía nuestros pasos a la vida eterna. Amén. Día vigésimo primero. Vivir con moderación y sobriedad en esta sociedad de consumo, sabiendo compartir los bienes que Dios nos ha dado con los empobrecidos y acoger a los excluidos. La esperanza cristiana nos invita y urge a poner y extender una mesa muy grande en el mundo, de norte a sur, de este a oeste, en torno a la cual podamos sentarnos todos, sin que nadie quede excluido, rechazado ni despreciado. Tener encendidas las velas de la fe y del amor en esta sociedad que se hace indiferente ante Dios, lo margina y se olvida de él. Que el viento del ateísmo nunca apague nuestra fe, esperanza y caridad. Queridos padres de familia, iniciad a vuestros hijos en la fe y en la vida cristiana con vuestras palabras y sobre todo con el testimonio de vuestras vidas. Queridos catequistas, no os canséis nunca de educar en la fe a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, en comunión eclesial. Ejemplo del día Dicen los protestantes, los católicos adoran a la Virgen como si fuera una diosa. Respondemos, nosotros no adoramos sino solo a Dios. Adorar es rendir el culto que se debe a la divinidad. Sabemos que la Santísima Virgen es una criatura, la más santa de todas las criaturas, pero solamente una criatura. Dios no hay sino uno y a él solo adoramos, pero a la Virgen Santísima la veneramos, es decir, en rendir honores como a persona muy digna de recibir nuestros respetos. Y esto lo hacemos porque Jesucristo mismo le rindió honores durante treinta años como el más respetuoso de los hijos. Y como nuestro Redentor conserva en el cielo las mismas cualidades que tuvo en la tierra, por eso estamos seguros de que en el cielo le sigue rindiendo honores como a la mejor de las madres, a la Virgen Santísima. Un protestante decía, los de mi religión le rinden honores a las mamás de los grandes personajes de la patria y se niegan a venerar a la madre del más grande de los héroes del mundo, Jesucristo. Si Cristo la honró y la honra tanto, seguramente estará muy satisfecho de que nosotros venderemos con cariño a la Madre Celestial. Humildes sagales, a la voz del ángel, su greya abandonan, corren al portal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reza del Santo Rosario, rezadlo a diario, reza, así vendrá paz al mundo, y ve la guerra al final. Joculatoria, Jesús, haz mi corazón como el tuyo. Florecilla, por amor a la Sagrada Familia procura traer algunos corderos mansos y humildes de corazón para el nacimiento, para ello ejercítate en la humildad y paciencia todos los veces que sea necesario. Muy cansada va María, muy cansado va José, quien le presta un rinconcito a Jesús que va a nacer. Oración final. María de Belén, Madre de Jesús, ante ti nuestro corazón. María de Belén, Madre de Jesús, ante ti nuestra fe, enséñale a ser sincera y comprometida. María de Belén, Madre de Jesús, ante ti nuestros miedos y temores, enséñanos a ser valientes en la vida. María de Belén, Madre de Jesús, ante ti nuestros caprichos y egoísmos, enséñanos a ser generosos y solidarios. María de Belén, Madre de Jesús, ante ti nuestra Navidad llena de regalos, enséñanos a compartir con generosidad. Amén. Cristianos adoremos, cristianos adoremos, cristianos adoremos, cristianos adoremos al verbo de Dios. El apostolado del Rosario en familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio Mes de la Sagrada Familia, en el que como todos los días, hemos compartido juntos la oración, meditación y florecía del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de ser realidad el anhelo de nuestro fundador, el venerable Padre Patrick Payton. Familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Puedes dejarnos sus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor, en nuestra Madre Santísima y en nuestro buen Patriarca San José. El camino a Jesús es más fácil hacerlo con María. Voy con María, con mi madre voy contento, voy con María, voy seguro en el sendero, voy con María, en la noche mi lucero. Y voy con María, en el mar es mi velero, en mi casa ya no hay lamentos, porque un día recé a María, su presencia transforma el dolor en alegría. Voy con María, voy con María, en la prueba mi consuelo.